hola bienvenidos a huaico donde hoy vamos a probar un vino de la zona de abruzzo en italia estamos al este de roma el castello di semi veccoli 2018 si ya se parece más huaico dedicado a italia que otra cosa pero genuinamente creo que italia produce algunos de los mejores vinos del mundo a la mejor relación calidad placer genuinamente encontramos en este país si lo tomamos a la escala americana diminuto realmente es algo muy chiquito de italia pero con una un abanico extraordinario de propuesta vitícola como muchas veces les dije como ya lo saben hay grandes vinos del norte al sur de este a oeste pueden manejar y manejar en italia y ver viñedos por todo lado del veneto lazio abruzzo toscana barolo este donde van hay grandes vinos que se producen en italia y si cuando llegué hace ya 20 años a mexico me sorprendió mucho el la falta de conocimiento acerca de los vinos italianos porque creo que estaban muy mal juzgados por la propuesta que teníamos en ese entonces y eso ha cambiado drásticamente ahorita ya tenemos acceso a grandísimos vinos del país de la bota este y mi trabajo es ver cómo logramos un poco como con francia ir en la parte sumergida del iceberg y no enfocarnos en los super toscanos y los grandes barolo como logramos ir en regiones un poquito más olvidadas entre comillas este para descubrir justamente grandes vinos hoy es un gran placer presentarles el castelo di semi becoli semi becoli realmente este es una propiedad que está ubicada al este en línea recta cuando agarramos roma y que vamos sobre el adriático vamos a encontrar justamente esta zona de abruzzo este muy famosa por el uso del varietal autóctono como se presta mucho en italia de montepulciano en este caso este es una 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 botella específica porque semi becoli se dedica mascarelli más bien se dedica exclusivamente al trabajo del montepulciano de abruzzo hacen algunos de los mejores vinos de italia todo varietal confundido porque tienen realmente un trabajo de viñedo fenomenal y un trabajo de tecnología increíble además de un terroir extraordinario pero este el rosso es una mezcla de montepulciano de abruzzo merlot y cabernet sauvignon una versión un poquito más moderna un poquito más internacional de lo que podemos encontrar en la zona a mí me encantó este vino se me hace un vino muy gastronómico delicioso para acompañar mesas y se los quería compartir porque creo que es una bodega que les va a fascinar sin más vamos a pasar a degustación de este vino a ver qué tal muy bien les recuerdo que la degustación se divide en tres partes la primera es la parte visual la segunda la parte olfactiva y finalmente la degustación en boca entonces parte visual ahí vemos un vino que no 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 tengo el dato exacto de la proporción de merlot pero cuando lo veo yo tengo la impresión de estar casi en un 50% merlot porque tengo esos tonos a blueberry púrpura violeta azul casi muy marcado en el en la copa el vino está profundo claro limpio impecable brillante con mucha energía mucha vida me encanta no no pasa por barrica este vino pasa 100% por acero inoxidable este y entre la vinificación y el elvaje y antes del embotellado estamos hablando entre 10 hasta 14 meses en acero inoxidable para poder integrar no vinificación por varietal y luego integración y luego 12 meses de integración entre los tres varietales no vamos a pasar ahorita la degustación olfactiva a ver qué tal cuánto alcohol tiene son 14.5 estamos en la parte sur de italia entonces hace calor vamos a ser hermoso eso definitivamente el melo toma el control ahí porque tengo esa parte de mermelada o compota de fruta roja muy marcada tengo ciruela casi pasa es pura madurez qué rico huele fresa frambuesa 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 de pambuesa y hay un toque de que no debería estar porque no pasa por barrica pero está ahí más la parte floral de la vainilla de papantla de glaseña qué delicia que rico huele el alcohol no se siente absolutamente nada en esa nariz pasemos ahorita la degustación en boca a ver que tal delicioso el ataque viene sobre la punta de la boca una acidez media alta alta persistencia aromática larga alcohol medio boca media 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 alta intensidad aromática otra vez muy presente es un vino con toda la potencia ahorita ya me está llegando el calor del alcohol le da una sensación de reconfortante en boca delicioso es un vino lleno, potente con mucha concentración, mucha intensidad sumamente elegante les va a sorprender la tanicidad también que es media alta alta y la acidez media alta alta tirándole más alto que a medio un vino lleno de carácter y lleno de personalidad definitivo yo lo que me llamaría la atención con ese vino es hacer un costillar de cordero con una polenta y un jugo de cordero al lado estaría increíble esto también si podemos jugar con parmesano reggiano y unas gotas de balsámico de higo estaría muy bien también creo que necesita carnes con intensidad no quisiera ir sobre el venado pero casi en lo personal soy un gran fan de los vinos del pie monte pero esto es un híbrido casi espero no molestar a nadie con lo que voy a decir pero es un híbrido entre un barbaresco y un barbera no tengo esa intensidad del barbaresco pero esa acidez un poquito más punzante del barbera me encanta yo estaría en una cata ciega estaría en el norte aunque la tanicidad no es tan elevada como lo que podemos encontrar en la parte del langue o en la parte de gatinar a esos nebionos con mucha potencia estaría un poco perdido porque la nariz la tengo de mucho calor y en boca tengo esa austeridad muy estructurado muy lineal el tanino muy marcado punta de la boca y todo casi por uso de barrica aunque no tiene pero genuinamente muy buen vino lo pueden guardar durante 5 a 10 años sin problema y va a evolucionar de manera perfecta porque tiene ese equilibrio esa integración entre el tanino y la acidez gran botella definitivo espero que lo van a disfrutar perdón como yo me lo disfruto muchas gracias esto fue entonces Castello di Semivicoli el Rosso 2018 un vino de Abruzzo en Italia gracias